Bueno, vamos a hacer un problema de representar una parábola Spiderman, muy importante, tiene un guión entre Spiderman y Man Salta desde lo alto de una azotea Y describe la trayectoria dada por la siguiente función Igual a 5 más 8 por X menos X al cuadrado Pregunta A ¿A qué distancia cae del tejado? B ¿Qué altura máxima alcanza? C ¿A qué altura está el tejado? Bueno, ¿se puede deducir todo eso de la ecuación de la parábola? Pues sí, vamos a dibujarla Y vamos a ver cómo todos esos datos están ahí Escondidos, pero están ahí Entonces Me cojo Y lo primero que hago es Calcular, como siempre, el vértice de la parábola A vale menos 1 B vale 8 Y C vale 5 Por tanto, la X del vértice Cuya fórmula sabemos que es Menos B partido 2A Queda como Menos 8 partido 2 por menos 1 Que es 4 ¿Vale? Ahora pasamos a hallar los puntos de corte Punto de corte con el eje Y Cuando X vale 0 Sustituimos Y Sería 5 más 0 Menos 0 Y valdría 5 Y con el eje X 5 más 8X Menos X cuadrado Los puntos de corte con el eje X son Cuando Y vale 0 Es igual a X cuadrado Y es igual a 0 Y nos queda una ecuación de segundo grado Vamos a ponerla ordenada Y vamos a resolverla con la fórmula Con sabida De menos B Menos 8 Más menos Raíz cuadrada de B al cuadrado 8 al cuadrado menos 4 Por menos 1 Por 5 Partido 2 Por menos 1 Y de aquí sale Menos 8 Menos 8 Raíz cuadrada de 64 Menos menos 20 Es raíz de cuánto? De 84 ¿No? Partido menos 2 Puede dar decimal Puede dar decimal Puede dar decimal Lo más probable Es que no te pongan uno que dé decimal Pero si te lo ponen No te asustes No pasa nada Un punto es Menos 0,58 Y el otro es 8,58 Aproximadamente Una vez que sé Una vez que sé esos puntos Y sé que el vértice es 4 Puedo hacer una tabla Con algunos puntos Que me ayuden a dibujar bien la parábola Si el 4 Si el 4 está en el centro Puedo coger el 2 El 0 Y el menos 0,58 Que ya lo tengo Donde vale 0 Y puedo coger el 6 Y el 8 Y el 8,58 Que ya lo tengo Y es 0 También he de tener en cuenta Que corta Al eje Y En el punto 5 Para 4 ¿Cuánto vale? Pues sería 5 más 8 por 4 Menos 4 al cuadrado 37 menos 16 21 Para 2 Vale 5 más 8 por 2 Menos 2 al cuadrado Vale 17 Para 0 Vale 5 Y como sé Que estos puntos Son simétricos Me ahorro El sustituir el 6 Perdón Este con este El 2 con el 6 Es simétrico Respecto al vértice Me ahorro De calcular Y me da 17 Y 5 Y en un momento Dibujo la parábola Y puedo saber La trayectoria Que ha seguido El trepamuros Voy a poner este De 2 en 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Menos 0 58 0 Sería aquí más o menos 0 5 es aquí 2 17 17 es Aquí 4 21 es Aquí 6 17 es Aquí 8 8 5 es Aquí Y 8 50 y 8 0 es aquí Entonces Spiderman Esta parte Claro Sale del tejado Y hace Esta trayectoria Cosa imposible Para la mayoría De los seres humanos Porque una caída Desde 21 metros De altura Te mataría No te mataría La caída Te mataría La velocidad Con la que llegas Al suelo Entonces Dibujada la parábola Puedo responder A las preguntas Si ¿A qué distancia Cae del tejado? Bueno Del tejado No Debería haber escrito Desde el edificio Cae a 8,58 metros Del edificio ¿Vale? Del tejado Habría que hacer un pitágoras Que no Es lo que te pregunto ¿Cuál es la altura máxima Que alcanzan? Pues 21 metros ¿Y A qué altura Está el tejado? Pues el tejado Es el punto En el que sale Que es este Que es 5 metros ¿Vale? Eso no lo puede hacer Nadie humano Tiene que ser Sobre humano Por eso He puesto Spiderman Este es un problema Muy típico Que te pueden poner Con el lanzamiento De una piedra Por ejemplo ¿Mmm?